¿Crees que el libro levantará ampollas? ¿Cómo va lo de Hacienda? ¿Tebas o Rubiales? Si lo embapé es imposible este verano. ¿Volverías al chiringuito? ¿Por qué no haces tantos proyectos con Ibai? ¿Quién ha sido tu peor compañero en la profesión y por qué? ¿Qué opinas de Juan Carlos Rivero? A mí me parece Juan Carlos muy buen narrador. Me parece que mejoraba bastante. Yo soy de los que no acaban. Oye, cada uno toma las decisiones que quiere tomar. Arseni, el jefe de deportes, es amigo mío. Y oye, no me voy a meter en casa ajena. Pero para mí, el que han puesto ahora no mejora para nada a Juan Carlos Rivero. Me parece que Juan Carlos tenía su estilo, su personalidad. Me parece que es uno de los grandes narradores que tenemos en la televisión española. Buenas, Ciro. ¿De los mejores periodistas de la profesión David Sánchez? Pues para mí lo es. Y no es porque sea amigo mío. Me parece un tío muy fresco. De hecho, lo demuestro con actos. Porque con palabras es fácil decir. Ah, bueno, me parece amiguiente. Dices que David Sánchez es muy buen periodista. O sea, la prueba de que yo lo considero mucho y que me parece un gran periodista es que por dos veces he intentado ficharlo para que presentara conmigo un programa. Una fue cuando nos ofrecieron presentar los bigotes en Intereconomía al mediodía. Que al final lo hice con Iñaki Cano. Pero que mi primera idea fue David Sánchez. Y después también le propuse, antes de que llegara Danay Boronat, le propuse a David presentar la goleada conmigo. Lo que pasa es que, bueno, él estaba en marca, consideraba que no iba a tener tiempo. Porque no es una colaboración, sino que es un tema de dedicarle, pues eso, en el caso de los bigotes, pues estar desde las 11 de la mañana hasta las 3 que acabábamos. Y en la goleada, pues desde las 6 o 7 de la tarde hasta que acabáramos el programa. Y por eso dijo que no. O sea, que David me parece un gran periodista. ¿Vale? Daimir es tan bueno como todos creemos. Es mejor todavía de lo que vosotros creéis. Es un tío muy inteligente, muy culto, que se documenta mucho y es un tío muy bueno. Muy bueno. ¿Hay buen trato con Romero? Muy bueno. Sí, sí. Muy bueno con Gerard. Muy bueno. Siempre hemos tenido muy buen trato. Cuando empezó, pues me mandaba su gente. Me hacía muchos rides. Yo también. Hemos hecho cosas juntos. Y hay muy buen trato. Otra que ahora hablamos menos. Sí, bueno. Es que también él está a otro nivel. Que no estoy yo. O sea, ahí él está muy, muy... También con la de Kingsley. Que también le roba mucho tiempo y tal. Pero el trato, por mi parte, sigue siendo muy bueno. Y el cariño se lo sigo teniendo igual. Y yo creo que por parte de él también. Opinión de Lobato. Uno de los grandísimos narradores de este país. Que narra como nadie la Fórmula 1. Que me pone la piel de gallina. Y yo lo que busco en un narrador es que a veces, no siempre, porque a lo mejor el evento no lo requiere. Pero que cuando me tenga que emocionar, me emocione. Y Lobato me traslada la emoción que yo estoy viviendo cuando estoy viendo una carrera de Fórmula 1. En la que Fernando Alonso o Carlos Sáenz son protagonistas. Pues el Lobato me la traslada. Y eso es lo que le pido a un narrador. Que me ponga la piel de gallina algunas veces. ¿Cuál ha sido el trabajo que más he disfrutado? Hombre, el estar en los Juegos Olímpicos lo disfruté mucho. Lo disfruté mucho. Pero si me quedo con una parte de mi trabajo, a lo que yo me he dedicado durante todos estos 44 años. Diría que donde más he disfrutado es narrando. O sea, y narrando eventos importantes, claro. O sea, finales de Campeonato del Mundo, finales olímpicas. Bueno, es cuando más he disfrutado. ¿Crees que el libro levantará empollas? Alguna sí. Hombre, cuando escribes algo no para quedar bien con todo el mundo. Pues si intentas ser sincero, pues alguna empolla levantará. Seguramente que sí, Óscar. Seguramente que sí. ¿Qué te parece una ampliación de la Kingsley y tú con un equipo? Pues a mí me encantaría. Lo he dicho muchas veces. No voy a ser tan falso como para decir. No, no. Bueno, no me gustaría. Claro que me gustaría. Creo que sería bueno para la Kingsley el crear una segunda división. Por aquello de generar también emoción por abajo. Porque creo que es bueno que haya emoción para clasificarse entre los ocho mejores. Pero también añadirle ese morbo que todavía genera más tensión de que puedan bajar dos equipos. Yo creo que sería bueno y que tendría mucha aceptación con la gente. Kouji Kabuto, gracias por suscribirte, Crack. ¿Echas de menos a Laimiel en colgados? Sí. Sí que lo echo de menos. ¿Para qué voy a negarlo? Pero yo creo que lo echamos de menos todos. O sea, no solo yo. O sea, lo echan de menos todos los del programa. ¿Qué crees que tendría que cambiar la liga para aumentar su popularidad? Pues yo creo que tiene que cambiar muchas cosas. Tiene que cambiar el precio de las entradas. Que la gente joven pueda ir a los estadios con precios asequibles de las entradas. Como pasó el otro día en el Camp Nou. Y después darle más espectáculo. O sea, que la gente pueda oír a los árbitros, a los entrenadores. Ya no hablo de meter las tarjetas, ni de meter el dado. Que ya sé que eso es imposible. Pero sí darle más dinamismo y darle más sentido de espectáculo. Que no se quede todo a 22 tíos en calzoncillos corriendo detrás de un balón. ¿Cuál fue tu problema con Aito? Bueno, es un tema que no viene de un día. Es un tema que se fue acumulando. Bueno, yo he sido un tío bastante crítico con Aito. Quizás me influía también mi amistad con los jugadores. Tanto del Juventud de Badalona, cuando entrenó al Juventud de Badalona. Yo siempre he sido muy amigo de José María Margal, de Jordi Villacampa, de Rafa Llofresa. De muchos jugadores que pasaron por la peña en esa época. Y también, sabéis, mi relación personal con la mayoría, con el 90% de los jugadores del Barça. Hay una foto en el libro que refleja bastante esa relación de la que os hablo. Esa relación por encima casi del periodismo personal. Y es una foto que salimos en el homenaje a Nacho Salozabal. Y solo hay dos periodistas. El resto son jugadores del Barcelona de ese momento. Y entonces, bueno, supongo que eso me influyó. El ser muy crítico con Aito. El tener mucha información de dentro del vestuario. De cómo trataba a los jugadores. De cómo era o cómo es Aito en su relación con los jugadores. Bueno, pues eso me ha hecho ser bastante crítico. Y no tenerlo en un pedestal como lo tienen muchos periodistas jóvenes de ahora. Y por ahí viene. O sea, es una acumulación de cosas. Y después temas de los que no se pueden hablar. Que son muy delicados. Y que no soy yo el que los tiene que denunciar. O sea, tendría que ser otra gente. Si te gustaría estar en otro Mundial con Daimiel. Me encantaría. Me encantaría estar en otro Mundial. Estar en narrar con él partidos de baloncesto. Porque te aporta mucho. Y además es un complemento para mí ideal. Porque sin ser... No me quiero equiparar a Andrés. Porque Andrés era un genio a la hora de los motes. Y a la hora de esto. Pero digamos que un poco... Podríamos formar una pareja parecida a la que él hace ahora con Guille. O la que hacía con Andrés. Es un complemento. Para mí sería un complemento. ¿Cómo va lo de Hacienda? Bien. Me toquemos madera. Yo creo que he solucionado. O sea, yo creo que... Devolviendo algún dinero que me había prestado amigos. Pero a nivel de... Con Hacienda no tengo ya ningún problema. Ninguna deuda. O sea, me parece que el último recibo que pague de Hacienda fue el mes de diciembre. ¿Qué pasó con Hacienda? Bueno, pues que yo en su día abrí una empresa recomendada por el gestor. Que me dijo que así podía meter gastos que yo estaba teniendo. Y que como autónomo no los podía meter. Pues no sé. Alguna comida de trabajo. Algún viaje de trabajo que también hacía. Bueno. Y entonces abrí una empresa aconsejada por un asesor fiscal. Por un gestor. Y nada, pues en principio cuando generamos la empresa eso era legal. No había ningún problema. Pero llegó un nuevo ministro de Hacienda en el año 2013 me parece. Y cambió esa ley. O la readaptó y tal. Y la hizo con carácter retroactivo. Con lo cual llegó un momento que lo que era legal en el año 2011, el 2014, dejó de ejercerlo. Yo de hecho cuando me enteré que había cambiado la ley me di de baja a la empresa. Pero me aplicaron la ley con carácter retroactivo. Y me revisaron 2011, 2012, 2013. Y consideraron que había metido como gastos cosas que como autónomo no podía meter. Claro, yo las había metido como empresa. Total, bueno. Que me cayó un crujío. Y he estado pagando hasta hace cuatro días. Gracias, la multa y la compensación que me pidieron. Siro habla más de Fórmula 1, algún directo dedicado solo, dice Álvaro. A ello creo que lo apoyaría bien la comunidad. Un abrazo, abuelo. Bueno, ya he anunciado que vamos a tener a partir de ya, de este próximo fin de semana. Víctor Abad va a estar con nosotros. Vamos a hablar en la previa de las carreras y en el post de las carreras. Y vamos a empezar este mismo sábado. Tenemos que ver a qué hora. Pero bueno, yo creo que en principio la idea es que sea más o menos sobre las 12, 1 del mediodía. Igual lo hacemos después de que acaben las ruedas de prensa de Barça, Madrid. Y alguna vez del Atlético de Madrid. Después ya con Víctor Abad hablaremos de la Fórmula 1. Si tuvieras equipo en la Kings League, aquí te llevarías de compañera de cabina. ¿Y por qué no a Julita? Pues porque no a Julita. He dicho yo que no a Julita. Puedo llevarla de compañera de cabina. Tebas o Rubiales, ninguno de los dos. Ninguno de los dos. Me parece que los dos han llegado para servirse del fútbol y no para servir al fútbol. Ya sé que es muy demagógico decir eso, pero es así. Ninguno de los dos. Sí creo que Tebas es bastante más inteligente que Rubiales. Y por tanto, si tuviera que quedarme con uno, me quedaría con Tebas. Porque yo prefiero a mi lado a la gente que es inteligente y creo que Tebas es muy inteligente. Por eso estás conmigo. Por eso tengo a Julita en mi lado. Exactamente. ¿Si lo Mbappé es imposible este verano? Nada es imposible en esta vida. Yo creo que sí. O sea, yo creo que sé que va a seguir el tema, que va a seguir hablando. Primero porque el Madrid no va a querer negociar con el Paris Saint Germain. Después del escarmiento de hace un año y medio. Y después porque el Paris Saint Germain tampoco estaría dispuesto a negociar. ¿Qué piensas de La Morena? Lo he dicho antes. José Ramón a mí es un tío que me gustaba mucho su radio, su forma de hacer radio. Muy natural, muy cercana. Yo lo escuchaba mucho incluso cuando trabajaba con García. Y eso que según mucha gente éramos enemigos públicos y enfrentados. Si lo cual dirías que ha sido la época dorada de la radio deportiva. Es que la radio deportiva siempre... Hombre, la época dorada a lo mejor sí. Si tenemos que buscar una donde da el boom de esto es en la época de García, en los años 80. Que aparece también José Ramón de La Morena y todo esto. Yo creo que ahora está viviendo una muy buena época. Se está manteniendo ahí. Y bueno, yo creo que está en un momento muy alto. Pero la época dorada... Yo diría que la época dorada es la de los años 80. Cuando García pega la eclosión con Antena 3. Y aparece también José Ramón de La Morena. ¿Cuál ha sido el momento deportivo más emocionante que has vivido en persona? Hombre, hay varios. Hay varios. Hay varios. Narrando, por ejemplo, pues uno de los primeros momentos fue la final del europeo del 83 que jugó España contra Italia. Y fue mi primer europeo narrando baloncesto en Antena 3. Entonces para mí ese fue un momento muy emocionante. Pero si tuviera que quedarme con dos más. Uno sería la narración con Andrés Montes de la inauguración de los Juegos Olímpicos de Barcelona. Y el otro seguramente sería la narración en la página web y después vivirlo del título de campeón de liga del Deportivo de La Coruña en el año 2000. Esos serían mis tres momentos vividos más emocionantes de mi trayectoria. De todo eso hablo en el libro. Dice, colgados de la pandemia, ¿no crees que es lo mejor que se ha hecho en Twitch como pensamos muchos? Sí, estuvo muy bien y creo que mereció... Bueno, yo creo que ya tuvo el reconocimiento que merecía, que es el reconocimiento que le disteis vosotros al programa y a los programas que hicimos. Pero igual sí que mereció un poquito más, algo más, ¿no? Pero bueno, oye, está bien, está bien. ¿Por qué no haces tantos proyectos con Ibai? Bueno, pero porque Ibai es que quizás el problema es de que hice demasiados juntos, ¿no? Entonces, por eso llama la atención. Yo creo que Ibai hace bien repartiendo juego y seguro que Ibai, cuando él vea que hay algo en el que yo puedo aportar y que nos podemos divertir, pues seguro que me va a llamar. O sea, por ejemplo, claro, dices, es que el año pasado subiste en Disaster Chaves y este año no estás. Pues claro, normal, joder. Pues llevará a gente que no estuvo el año pasado, como hace con la velada y con todo esto. Lo que pasa es que coincidió, coincidió que el año pasado, pues con todo lo nuevo que se iba haciendo, pues contaba conmigo. Y es lógico que este año, pues algunos encontréis a faltar que hacemos menos cosas juntos. Bueno, no pasa nada. Aparte que él, el año pasado, pues igual jugaba más a juegos y tal. Y ahora ha estado muy centrado en los últimos meses con lo de la Kingsley. Siro, ¿quién ha sido tu peor compañero en la profesión y por qué? Es que yo de la gente negativa y la gente, malos compañeros ha habido pocos, de verdad. O sea, he tenido mucha suerte de que he trabajado con gente muy maja, muy maja. Antes, por ejemplo, no he hablado de Pipi. Pipi es un tío muy entrañable para esto, con Roberto Gómez. Es que yo he tenido mucha suerte. Es que la gente negativa y trepa la ha intentado apartar de mi camino. O sea, y le he intentado apartar de mi camino y de mi mente, de mi cabeza. O sea, no, es que no, 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 me he alejado. ¿A qué stream me sueles ver? Hombre, veo mucho a los de la profesión. Pues a Rubén, a Gerard, a Valentí, a gente, bueno, pues a páginas relacionadas con el deporte. Y después, pues a Ibai, a Auron de vez en cuando, cuando está jugando. Por supuesto, a Poris Paul, lo veo. A Outconsumer, ayer estuve viéndolo un rato. Es que los veo, pues son los mismos que veis vosotros. Ayer estuve viendo a Stradi, viendo que estaba corriendo Fórmula 1 y que me enganchó. Oye, estuve un rato viendo a Stradi cómo hacía carreras, no solo de Fórmula 1, sino de Fórmula 3 y de turismos y tal. Entonces, depende, depende también del estado de ánimo. Siro, ¿crees que los periodistas valen más por lo que dicen que por lo que callan? Bueno, yo creo que por las dos cosas, ¿no? Valemos por las dos cosas. Y además, según qué periodistas, según qué periodistas. Siro, ¿volverías al chiringuito? No, no, lo he dicho muchas veces. No volvería al chiringuito porque, independientemente de mi relación con Pedrerol, que es imposible que se pueda arreglar, ¿no? Pero es una etapa pasada. O sea, es un tipo de programa que yo no me veo. Os lo he dicho muchas veces y sabéis que os digo la verdad y que no estoy mintiendo. O sea, yo en el chiringuito había días que me iba jodido. O sea, no me... Incluso lo había planteado a Pedrerol estar una temporada sin salir en antena. Porque había veces que te ibas a casa diciendo, joder, te has pasado, tío. Te has pasado peleándote con este o peleándote con el otro o metiendo la bronca que has metido o no sé qué. No volvería por eso, entre otras muchas cosas. Pero bueno, que es un tema imposible. ¿Cuál es el culé que mejor te cae de la profesión? Va, me caen muchos. Pero hombre, ya lo he hablado antes de él. O sea, uno de mis mejores amigos en la profesión es Lluís Canut. Entonces, seguramente Lluís estaría el número uno. Y a Romero también me caen muy bien. O sea, me caen bien en general casi todos. O sea, yo además es que no elijo mis cariños y mis estos porque sean de un equipo o de otro. O sea, no lo elijo por eso. O sea, a mí hay gente de periodistas madridistas que me caen como el culo y periodistas del Barça que me caen fenomenal. Y al revés. Hay periodistas que son culés que me caen mal y periodistas madridistas que me caen fenomenal. Entonces, no valoro a la gente porque sea de un equipo o de otro. Valoro a la gente por ser buenas o malas personas. O regulares. ¿Los niños ven la Kingsley? ¿Crees que le hará competencia a la Liga? No, nunca se le hará competencia a la Liga. No, no, no. Yo creo que como no fue competencia para la Liga el fútbol sala. Que empezó de una forma muy parecida a la Kingsley. Entonces, no. Yo creo que lo que tendría que hacer la Liga en vez de ver a un enemigo en la Kingsley. Lo que tendría que hacer la Liga es sacar las partes positivas y cosas que se puedan aplicar después al fútbol once. El tema de los micrófonos, de jugar en tiempo real y todo esto. Yo creo que sería muy aplicable. Lo de las tarjetas, lo de los dados. Difícil, por no decir imposible, ¿vale? Pero después hay cosas que tendrían que aprender del sentido del espectáculo que le han dado a la Kingsley. Porque eso también es un espectáculo. Futbolístico, pero espectáculo. El madridista de Manolo Lama te cae bien. A mí Manolo me cae bien. Es uno de mis mejores amigos en el mundo del periodismo. No sé si es del Madrid, también te digo. No sé si esa afirmación que tú haces está del todo documentada. El otro día hablé con Rodrigo de ti y me dio recuerdos. No voy a preguntarte qué es Rodrigo porque no quiero que me la líes, ¿vale? Zarza 7. ¿Ficharías a Ansu para el Madrid? A ver, si llega gratis sí. Porque creo que es un jugador que puede volver a ser el que era. Y a mí Ansu me gustaba mucho. ¿Cuál es la duda que tengo? Si Ansu volverá a ser el de antes. Entonces, claro, si fichar a Ansu representa pagar... Hostia, si yo hoy tengo una comida. Hostia. Joder. Niños, me tengo que ir. Si os ha gustado esto de que vosotros preguntéis y que yo os responda, por favor, lo vamos a hacer... No sé si una vez a la semana, pero bueno, lo vamos a hacer un poco con más hábito, ¿no? Dejarnos preguntas en el canal, en este vídeo. Nos dejáis preguntas y yo os las voy contestando, además de las que me hagáis después en directo, os las voy contestando, ¿vale? Venga. Bueno, y claro, dejar un like al vídeo, ¿eh? Que no cuesta nada. Que nada, que muchas gracias a todos los que habéis empezado a seguir el canal. Gracias a los que os habéis suscrito. Y gracias a los que nos habéis aguantado desde las 11 hasta ahora, ¿vale? Y gracias a los que nos ayudan a seguir el canal.